Árboles, lo que no se entiende, Sali, además la forma, la forma como han sido taladas estas palmeras, sino que no se entiende, ¿no? Increíble, imagínate, más o menos es de acá, más o menos hasta la rodilla de una persona, se podría mencionar, como no hay forma, no hay forma de que puedan reubicarlas, ya nos han mencionado el alcalde anteriormente. Y además, ahora, una consulta de Sali, solamente había que retirar, según lo que dicen las personas que lo han hecho, estas palmeras, en esa zona, o era en toda la avenida y no pudieron terminar de hacer el trabajo, ¿cuál era la orden, digamos, de la empresa? No, la orden era que simplemente vengan y las talen, ni siquiera que se reubican, que se talen. Ok, pero una cuadra, media cuadra, toda la avenida. Imagínate, por eso es que se ha paralizado, por eso ha venido a la avenida de Los Olivos. Claro. Exactamente, ahorita solamente son 40, las que ya estaban talando, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Permítanos, estamos aquí con el alcalde de Los Olivos, el señor Pedro del Rosario. Sí, la empresa Red, que es la concesionaria de esta red de transmisión eléctrica de Lima Norte, nos manda el 20 de julio un documento que dice que quiere talar las palmeras. Entonces, nosotros como no tenemos competencia sobre esta avenida metropolitana, emitimos un informe en el cual solicitamos la reubicación del 100% de las palmeras que están ocasionando estos problemas y que podrían ocasionar más adelante este problema, ¿no? Porque también tenemos que proteger la vida humana. Sin embargo, los técnicos de la gestión ambiental de la Municipalidad de Lima le dan procedente al traslado de solamente 10 y luego otro documento donde le dan procedencia a la tala. ¿Qué significa claramente ahí que es tala? Sí. A tala, a ver, podemos mostrar. En el documento dice tala, ¿no? A ver, aquí está el primer documento donde la empresa Red solicita no que traslade, sino que se tala. ¿No? ¿No? Entonces, nosotros mandamos un documento a Lima donde solicitamos la reubicación. Cuando mandamos el documento a Lima, como la empresa pide tala, nosotros decimos que existen dos formas, ¿no? Uno, tala o reubicación. Por supuesto que pensamos que la Municipalidad de Lima y sus técnicos iban a estar por el lado del medio ambiente y no iban a permitir la tala. Sin embargo, ellos solamente se ponen en el caso de poder talar. Ahora, hay un antecedente adicional que en el año 2013 se había ya solicitado la tala, también el alcalde anterior o la alcaldesa anterior, firmemente dice no a la tala, traslade. ¿Y qué hace esta empresa? Espera tres años para que otro alcalde le diga tala. Pero no es una cosa en interés de la empresa de tala. Es más fácil, señor Federico. Cuesta menos, seguro. Imagínese, han venido con una motosierra y un solo día le han costado 40 árboles. Eso lo entiendo, pero ¿quién le ordenan la empresa talar o deshacerse de las... De la... La gran empresa de tala es un informe técnico. ¿Quién, quién? Que tiene el espacio de entre las cables y la talmera que es menor a 5 metros. O sea, ellos estaban haciendo ahí un trabajo, ¿sale? La empresa de los cables, ¿verdad? Sí. Sí, y si ustedes pueden ver arriba de nosotros tenemos cables de alta tensión. Claro. Entonces, aparentemente, lo que tienen que hacer es, bueno, poner ahí un cableado y para eso necesitaban espacio y las palmeras aparentemente le estaban quitando el espacio. ¿Quién contrató a la empresa? ¿Quién contrató a la empresa? ¿Quién le paga? Tengo... No, es el empresa red. Por eso. ¿Esa empresa quién la contrató? ¿Quién le paga? No, ellos son los dueños de los cables. Ya. Entonces, los dueños de los cables han eliminado las palmeras. Con el permiso de la municipalidad de Lima. Con el permiso de Lima Metropolitana. Sí. Muy bien. Correcto. Vamos a ver qué dice la municipal... Con permiso de Castañeda. Si nosotros hemos paralizado, la tala de estas palmeras son... En realidad, aquí hay un peligro mucho más grande. Nuestra avenida en las palmeras tiene 300 palmeras. Han talado 60. No, perdón, le han dado permiso para 60. Y han talado 40 de golpe. Pero existen más palmeras en nuestra avenida. Entonces, nosotros solicitamos la reubicación total de todas estas palmeras que más adelante podrían tener un riesgo eléctrico y mañana más tarde nos vamos a quedar sin palmeras. Claro. Es cuestión de... Verónica, más o menos... Muy bien, muchas gracias. Gracias por la información, Salma. Cuéntales...